Musicalizando DJ Chamba Cuando fíjate Válgame Dios Que le he tirado a media calle Y el chofer todavía saca la cabeza del carro allá adelante Y me dice Cuidado Y qué cuidado Ni quien dio envuelto Le digo Oye me atropelló No me dice Cuidado porque voy a recular Yo la vida la gozo Yo no soy ningún gozo Porque todo en la vida Puede ser recitado Porque todo en la vida Puede ser recitado